Bueno, lo que voy a hacer ahora es cortar a 45 grados esta punta acá del listón para que no quede tan chocante después cuando ponga la repisa arriba de esta. Así. Lo que voy a hacer ahora es cortar desde la otra punta así no estoy girando la máquina cada rato para ponerla a 90 o a 45 grados. Bueno, ahí está. Ahora voy a marcar 16 desde acá para atrás. Pero antes voy a poner la máquina a 90 grados. Sacamos la batería y ahora sí podemos trabajar tranquilos. Como les decía, 16 centímetros. Corrado. Suscríbete. Bueno, acá tenemos una 2, ahora esta quedó de 34 cm, la vamos a cortar también a 16 cm Esta la voy a cortar sin la escuadra, vamos a ver cómo sale Bueno, mire, salió bastante bien Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es unir esta así Ahí va, a ver si se ve ahí Ahí, después acá arriba esto va así, va a ir la repisa A ver ahí si se ve, que la vamos a empezar a pegar Le voy a poner grampas con esta engrampadora neumática Con clavos de 30, 35 cm, perdón Cola de carpintero No, 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 no Ahí está Bueno, ahora le voy a hacer dos agujeros acá Que va a ser la parte que va en la pared Ahí, ahora lo que falta es lijarlo un poquito para que quede más prolijo Así tengo acá Acá con una lija Debería pasar más que nada los bordes Miren cómo cambia Con este lo mismo Bueno, ahora seguimos con la parte de melamina Bueno, esto que voy a poner ahora es un canto preencolado melamínico Ven, ahí tiene Esto se activa con el calor de la plancha Una plancha común como la que ven ahí Le vamos a pasar Ahora van a ver Y queda pegado Yo ya lo corté a medida Esto normalmente viene en rollos Y se va cortando lo que uno precisa Deja de tener que estar No lo dropped Es tan fuerte Deja la forma de Por lo que van a poner un tira de regla Por algo en tira Y lo vacuera Le vas a meter abajo No te dwa Te he puesto Semana Entonces Esto es un tema Hoy Acá lo mismo Lo que pasa es que Es un trabajo Y Tal vez hay que hacer Y a los números Porque Los costos Los caribes Que no se mueve Porque Acabo de Paración Tama ahora para esta punta que sobra acá lo voy a poner al revés con un cutter común lo haciéndole presión para abajo lo voy a cortar voy a usar este aparatito que tiene un resorte adentro y tiene una flechita que para ese lado hay que pasarle para cortar los bordes que sobresalen acá porque esta es la mina es de 18 y este canto preencolado es de 22 milímetros bueno ahora que ya pegué todo el canto no me salía el filo le voy a poner con estos tornillitos de 30 acá le voy a poner dos y los voy a agarrar así que con esta mecha con avellanador le voy a dar ahí para que entre la cabeza del tornillo y no rasgue la madera así que este está a 22 a 22 ahí está 22 ahora con el atornillador y acá está le voy a poner los tornillos así que dijimos 22 centímetros 22 22 y la idea es que se vea así acá me había olvidado esta es la parte que armamos con las grampas le voy a poner un tornillo de 50 milímetros bueno ahí está bueno ahí está bueno como vieron yo la agarré con un clavo pero porque esta yo la tengo que sacar porque no es para mí entonces la agarré con un clavo normalmente la agarro con tarugos de 8 y tornillos de 3 pulgadas que son 7 centímetros pero como para que ustedes tengan una idea mira como queda miren miren está justo, justo, justo a nivel bueno les quería dejar este videito rápido de algo muy simple es más esto lo pueden pedir cortado a medida pero si lo quieren hacer ustedes que siempre es más lindo hacer las cosas uno mismo es una buena idea rápida, sencilla como vieron en un ratito nomás la hice así que como les digo siempre nos vemos en un próximo video gracias 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 Gracias.